¿Usted quiere los servicios de Contemporia Inmobiliaria? A eso vino, que esto lo he intentado. ¿Pol? ¿Cómo le va? Bien, le doy mi tarjeta de agente inmobiliario. Se iba a tirar el departamento, vino para eso. No, no sabía, pensé que te estabas dedicando a la gastronomía. No, para eso hay un polirrubro, sí, un jugador de toda la cancha. Lindo, eso es lo que sos. Gracias. Linda, linda persona. Y es re lindo haberte conocido. De verdad, Fidel, que yo si te puedo ayudar con el tema del departamento, cuenta conmigo. La verdad que para lo que necesites, cuenta conmigo. Lo sé, lo sé, gracias. Lo que pasa es que para mí no es tan fácil. Porque estoy en casa, en la casa de Cata, y pienso en vos. Y a mí me pasan cosas como... Muchas.